que eres una pieza muy importante para este programa, nos da alegría verte tan feliz, tan pleno, tan enamorado, tan lleno, y eso nos gusta muchísimo. ¿A quién le quieres mandar ese beso? A mi novia, que vive en Querétaro. Lo dije y lo que empezó. Reno, 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 René. Bebecina, Renata, no, Renata, gracias por hacerlo tan feliz, porque ahora viene de buen humor todos los fines de semana. Ya lo soportamos un poquito más, gracias a Renata, así que...